El secreto de William Storitz. Julio Verne. Capítulo 17. De esta trágica manera pereció el hijo de Otto Storitz. Su muerte llegaba demasiado tarde. Aun cuando la familia Roderick no tuviese ya en lo sucesivo nada que temer, aquella muerte venía a agravar la situación en vez de mejorarla, puesto que nos hacía perder la esperanza de encontrar a Mira. Aterrado por la responsabilidad que sobre él pesaba, el capitán Haralan contemplaba con mirada sombría el cadáver de su enemigo. Por fin, tomando una resolución, se alejó a pasos lentos en dirección a su casa, a fin de poner a los suyos al corriente de aquellos deplorables acontecimientos. El teniente Armgar y yo, por el contrario, permanecimos en compañía del señor Storitz Park, llegado allí como por milagro y sin saber nosotros por dónde. El silencio era completo, a pesar de aquellos centenares de hombres cuya curiosidad había llegado al paroxismo y que se amontonaban en torno de nosotros, apretándose unos contra otros, esforzándose por ver y enterarse de todas las particularidades. Las miradas estaban fijas sobre el cadáver, un poco vuelto sobre el lado izquierdo, con los vestidos manchados de sangre, la faz de descolorida, la mano derecha sujetando aún el sable del teniente y el brazo izquierdo replegado. William Storitz sólo esperaba ya la tumba. —¿Es realmente él? —murmuró el jefe de policía, después de haberle contemplado largo rato. Los agentes se habían acercado no sin cierto temor. También ellos lo reconocieron. Para unir a la de la vista a la certidumbre del tacto, el señor Stepark palpó el cadáver de pies a cabeza. —¡Muerto! ¡Muerto! —declaró al momento que se incorporaba. El jefe de policía dio una orden y en el acto una docena de hombres se encaminaron a los escombros, al punto mismo donde antes de la muerte de Storitz parecían los maderos y las paredes estar animados de extraños movimientos. —Según la conversación que sorprendimos —dijo el señor Stepark respondiendo a una pregunta que yo le dirigí—, ahí es donde debe encontrarse el escondite en que el miserable guardaba esa sustancia que le permitía desafiarnos. Storitz ha muerto. Aun cuando la ciencia humana hubiera de maldecirme, quiero que su secreto muera con él. En mi interior daba toda la razón al jefe de policía. Aunque el descubrimiento de Otto Storitz fuese a propósito como para despertar el interés de un ingeniero, no podía reconocerle ninguna utilidad práctica y comprendía que sólo podía favorecer a los malvados y avivar las malas pasiones de la humanidad. Pronto quedó descubierta una pequeña placa de hierro. Se la alzó y aparecieron los primeros peldaños de una estrecha escalera. En aquel momento una mano cogió la mía en tanto que una voz plañidera murmuraba, «¡Piedad! ¡Piedad!». Volvíme pero no vi a nadie. Mi mano sin embargo continuaba prisionera y la voz suplicante seguía oyéndose con claridad. Los agentes habían interrumpido su trabajo, volviéndose todos hacia mi lado. Con una ansiedad fácil de comprender, extendí aquella de mis manos que no se encontraba prisionera y exploré el espacio en torno mío. A la altura de la cintura mis dedos tropezaron con una cabellera, y más abajo un rostro inundado de lágrimas. Era indudable que un hombre, a quien no podía ver, estaba allí de rodillas y llorando. «¿Quién es usted?», logré balbucear tras un esfuerzo y con profunda emoción. «German», me contestó. «¿Qué quiere?». Con algunas frases entrecortadas, el invisible criado de William Storitz, nos dijo que había oído al jefe de policía formular sus proyectos de destrucción y que si esos proyectos se ejecutaban, habría de serle preciso renunciar para siempre a recobrar la apariencia humana. ¿Qué iba a hacer de él, condenado a permanecer siempre solo en medio de los demás hombres? Suplicaba, por tanto, que el jefe de policía, antes de destruir los diversos frascos que había en el escondite, le permitiese absorber el contenido de uno de ellos. El señor Stepark prometió acceder a ello, tomando, sin embargo, las precauciones que se imponían, ya que German tenía que dar cuentas a la justicia. A una orden suya, cuatro robustos agentes cogieron al invisible personaje y se podía estar seguro de que no le soltarían. El jefe de policía y yo, precediendo a los cuatro agentes que sujetaban al prisionero, descendimos por la escalerilla. Algunos peldaños nos condujeron hasta una cueva, que la luz que penetraba por la abierta trampilla iluminaba débilmente. En un aparador estaban alineados una serie de frascos con la etiqueta, unos con el número uno y los otros con el número dos en su etiqueta. German, con tono de alguna impaciencia, reclamó uno de los últimos que le atendió el jefe de policía. Vimos entonces con indecible estupefacción, si bien todos debíamos esperarnos aquel espectáculo, que el frasco describía una curva en el aire y luego se iba vaciando, como si alguien, habiéndoselo llevado a la boca, bebiera ávidamente su contenido, vaciando por completo el frasco. Entonces asistimos a una extraña maravilla. A medida que iba bebiendo, German parecía brotar de la nada. Distinguiose primeramente una especie de vapor ligero en la penumbra de la cueva. Después los contornos se animaron y afirmaron, y tuve por fin ante mí, a aquel mismo individuo que me había seguido el día de mi llegada a Rahab. A una señal del señor Stepark, el resto de los frascos fue inmediatamente destruido, y los líquidos que contenían, desparramados por el suelo, se volatilizaron inmediatamente. Terminada aquella ejecución, subimos a la luz del día. —¿Y ahora qué va usted a hacer, señor Stepark? —preguntó el teniente Aramgar. —Voy a mandar este cuerpo al ayuntamiento —se le respondió. —¿Públicamente? —pregunté yo. —Públicamente —dijo el jefe de policía. —Es preciso que todo Rahab sepa que William Storitz ha muerto. No se creerá hasta que se haya visto pasar su cadávera. —¿Y después que se ha enterrado? —añadió el teniente. —Sí, se le entierra —dijo el señor Stepark. —¿Sí se le entierra? —pregunté. —Sí, porque sería preferible, en mi opinión, quemar ese cadáver y arrojar sus cenizas al viento, como se hacía con los hechiceros en la Edad Media. —El señor Stepark dio las órdenes oportunas y se fue con la mayor parte de los agentes y su prisionero, un viejo inofensivo, ahora que no le protegía ya la invisibilidad. —El teniente Aramgar y yo volvimos a la casa de Roderick. El capitán Haralan estaba ya al lado de su padre, a quien se lo había referido todo. En el estado en que la señora Roderick se encontraba, había parecido preferible no decirle nada por el momento. La muerte de William Storitz no le devolvería a su hija. Mi hermano tampoco sabía nada todavía. Sin embargo, era preciso ponerle al corriente, y con ese fin le hicimos llamar al despacho del doctor. No acogió la noticia con el sentimiento de la venganza satisfecha. Estalló por el contrario en sollozos, mientras estas desesperadas palabras se escapaban de sus labios. —¡Ha muerto! ¡Le han matado! ¡Murió sin haber hablado! ¡Mira, mi pobre Mira! ¡No te volveré a ver! —¿Qué hubiéramos podido decir ante aquella explosión de dolor? Yo lo intenté de todos modos. —No, no había que renunciar a toda esperanza. No sabíamos dónde estaba Mira, pero un hombre, Herman, el criado de William Storitz, debía de saberlo, y ese hombre estaba preso. Se le interrogaría, y como no tenía el mismo interés que su amo en callarse, hablaría. Se le decidiría a ello, aun cuando fuera a costa de una crecida suma. Marcos no oía ni quería escuchar nada. Nuestra conversación vio se de pronto interrumpida por un gran tumulto en el exterior. Se debía a que el cadáver de William Storitz, conducido por los agentes de policía, según las órdenes del jefe, era paseado por todas las calles de la población. El capitán Haralan y el teniente Armgar se dirigieron al ayuntamiento a solicitar que el interrogatorio de Herman tuviera lugar inmediatamente, pero pronto regresaron manifestando que no había podido averiguarse nada. En vano se habían hecho a Herman, por el capitán Haralan y hasta por el jefe de policía y por el gobernador, las más halagüeñas ofertas, las promesas más seductoras. En vano también se le había amenazado con los castigos más espantosos. Se empeñaba en afirmar que ni siquiera sabía que Mira Roderick hubiera sido raptada. ¡Cuán triste final de jornada pasamos! Embutidos en los sillones, aplanados, rebosantes de tristeza y amargura, dejábamos transcurrir el tiempo sin pronunciar una sola palabra. ¿Qué hubiéramos en efecto podido decirnos que no nos lo hubiéramos dicho ya y redicho mil veces? Un poco antes de las ocho trajo un criado las lámparas. El doctor Roderick se encontraba en aquel momento al lado de su esposa y no nos encontrábamos en el salón más que los dos oficiales, mi hermano y yo. Al retirarse el criado, después de terminar su servicio, el reloj comenzó a dar las ocho. En aquel preciso momento la puerta de la galería se abrió vivamente. Sin duda había sido impulsada por alguna corriente de aire procedente del jardín porque no vía a nadie que pudiera haberla abierto, pero lo más extraordinario fue que la puerta volvió a cerrarse por sí misma. Y entonces, no, yo no olvidaré aquella escena jamás. Una voz se percibió, no como en la noche de la velada de esponsales, la voz ruda que nos insultaba con el canto del odio, sino una voz fresca y gozosa, una voz amada, cual ninguna, la voz de nuestra querida Mira. Marcos, decía, y ustedes, señores, y tú, Haralan, ¿qué hacen aquí? Es ya la hora de comer y me estoy muriendo de hambre. Era Mira, la propia Mira, Mira, que había recobrado la razón. Mira, curada. Hubiérase dicho que bajaba de su habitación como de costumbre. Era Mira que nos veía y a la que nosotros no veíamos. Era Mira invisible. Jamás palabras tan sencillas habían producido tan gran efecto. Estupefactos, clavados en nuestros asientos. No nos atrevimos a movernos ni a hablar, ni a dirigirnos hacia el sitio de donde la voz procedía. Sin embargo, Mira estaba allí, viva, y como nosotros ya sabíamos, tangible en su invisibilidad. ¿De dónde venía? ¿De la casa donde le había conducido su raptor? ¿Había entonces podido huir, atravesar la ciudad y penetrar en su casa? Las puertas, no obstante, estaban cerradas y nadie había abierto. No, y la explicación de su presencia no tardó en dársenos. Mira bajaba de su habitación, en la que William Storitz la había llevado y dejado invisible, mientras nosotros la creíamos fuera de la casa. Ella estaba tranquilamente en su lecho. Allí había permanecido inmóvil, muda. Allí había permanecido durante aquellas veinticuatro horas. A nadie se le había ocurrido el pensamiento de que pudiera estar allí. Y en realidad, ¿por qué razón habría de habersenos ocurrido semejante pensamiento? Sin duda, William Storitz no pudo llevársela enseguida, pero no habría dejado de dar cima a su crimen si no lo hubiese impedido el sable del capitán Haralan. Y he aquí que mira, habiendo recobrado la razón, ¿acaso bajo la influencia del líquido que William Storitz le había hecho beber? Mira, ignorante de todo lo que había pasado desde la escena de la catedral, mira estaba en medio de nosotros hablándonos, viéndonos, y sin haber podido darse cuenta todavía de que no era vista. Marco se había levantado con los brazos abiertos como para acogerla. Ella prosiguió. Pero, ¿qué tienen ustedes? Les hablo y no me contestan. Parecen sorprendidos de verme. ¿Qué es, pues, lo que ha pasado? ¿Por qué mi madre no está aquí? ¿Está enferma? La puerta se abrió de nuevo y entró el Dr. Roderick. Mira lanzóse enseguida hacia él. Así al menos huimos de suponerlo, porque exclamó. ¡Ah, padre mío! ¿Qué pasa? ¿Por qué mi hermano y mi marido tienen ese aspecto tan extraño? El Dr. Petrificado se había detenido en el umbral. Había comprendido. Mira continuaba a su lado. Le abrazaba y le decía. ¿Qué hay? ¿Dónde está mamá? Tu madre está bien, hija mía. Pudo balbucear el Dr. Ahora bajará. Espera. En aquel momento, Marcos, que había encontrado la mano de Mira, la atrajo hacia sí, suavemente, como si hubiera guiado a una ciega. No lo era, por fortuna, y sí más bien lo eran, aquellos que no podían verla a ella. Mi hermano la hizo sentar dulcemente a su lado. No hablaba ya Mira, sorprendida del efecto que su presencia producía, y Marcos, con trémula voz, murmuró estas palabras que ella no podía comprender. Mira, mi querida Mira, ¿eres tú realmente? No me dejes más, te lo ruego. Mi querido Marcos, ese aspecto trastornado, ¿ocurre alguna desgracia? No, dijo. Tranquilízate, ninguna desgracia ha ocurrido. Pero, habla Mira, habla, que yo oiga tu voz. Estábamos todos con la mirada fija, inmóviles, reteniendo el aliento, aterrados ante el pensamiento de que el único que hubiera podido devolvernos a Mira, bajo su forma visible, había muerto, llevándose al más allá el secreto.